Ya quedan pocos... ...y... 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 ...hay de todo... ...hay de todo, Andrés, hay de todo... ...y... ...hay... ...hay que tener cuidado con algunas cosas... ...entonces, éticamente ...un poco incorrecto... ...es más 16... ...a ver, quiero explicar por qué es más 16... ...no, pero no lo veo... ...es un juego en el que tienes que tener... ...quiere decir, quería decir argumento... ...suficiente desarrollo... ...como... ...un conocimiento previo... ...y luego un suficiente desarrollo para entender... ...ya, ya, pero por si acaso... ...os lo digo para que lo sepáis... ...eh... ...mirad... ...hay que tener mucho cuidado con las cosas que... ...se dicen siendo profesores, porque... ...no siempre... ...llueven las cosas para gusto de todo... ...y a veces hay que ser... ...políticamente correcto... ...y un poquillo más... ...entonces... ...eh... ...hace unos años, por ejemplo, nosotros... ...hemos tenido varios juegos este año... ...con un nombre raro... ...este es un nombre raro, que no me gusta... ...es lo de la guerra de Almanjaya... ...eh... ...porque... ...puede... ...resultar extraño... ...de hecho hace unos años... ...cuando pusimos una cosa... ...no me acuerdo qué fue... ...hoy... ...nos... ...sancionaron el juego... ...por el nombre... ...al subirlo a internet, eh... ...por el nombre lo sancionaron... ...luego ya vieron que no había nada y tal... ...pero este año hemos tenido otro... ...que el nombre... ...no era nada acertado... ...que era... ...atentado en Granada... ...entonces... ...cuando hay... ...nombres... ...cuando hay nombres de atentado... ...batalla... ...guerra... ...yo no sé qué... ...y encima... ...lo... ...contextualiza... ...en un sitio determinado... ...pues a veces hay que tener bastante cuidado... ...entonces... ...os digo que vayáis más... ...a cosas más generales... ...y... ...competición... ...en vez de guerra... ...competición y cosas así... ...vale... ...bueno... ...es igual... ...esto ya está grabado... ...que es lo que vamos a subir... ...ya está... ...y nada... ...y que tenemos que parece que aquí... ...sanciona a los payos... ...y sanciona a los gitanos... ...no es nada... ...no... ...Andrés... ...bueno... ...no... ...eh... ...objetivos motores... ...objetivos motores... ...mejorar la capacidad aeróbica... ...mejorar la capacidad aeróbica... ...elástica... ...y elástica... ...eso va a ser tan intenso... ...muy intenso... ...ah... ...ahí... 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 ...mejorar la capacidad de anticipación... ...vaya... ...y mejorar la puntería... ...eh... ...consecución... ...conservar el mayor número de puntos... ...ese es el meta... ...ese es el meta... ...ese es el meta... ...y el robar objetos... ...eliminar jugadores... ...defender los objetos en propiedad... ...¿y eso da puntos? ...pues lo que tenéis que decir ahí... ...eso da puntos... ...o sea... ...robar objetos... ...da un punto... ...cada objeto un punto... ...o lo que sea... ...para que se concrete... ...con el meta... ...si aunque lo pongáis de otro lado... ...ahí... ...y luego otro objetivo... ...trabajar en equipo... ...resolver el conflicto... ...eso suena bien... ...y... ...y mejoras de anticipación espacial y tal... ...bueno... ...los tiempos están bien... ...habéis puesto una cosa que nos ha gustado mucho... ...y es que habéis puesto para mayores de 16 años... ...normalmente... ...alguien cogió el logo de 12... ...lo ha repartido por todos lados... ...y todo el mundo era... ...juegos para 12 años... ...el próximo año... ...os aseguro que voy a poner... ...eh... ...8 años... ...voy a poner 8 años... ...para que lo tengamos fácil... ...y todos serán a partir de 8 años... ...no sé por qué... ...pero lo van a hacer... ...seguro... ...ya lo veréis... ...en el Instagram... ...bueno... ...han puesto algunas calificaciones... ...que incluye... ...lenguaje PSOE... ...ciertas formas de violencia... ...y dice que no tiene componente de adicción... ...menos más... ...menos... ...altamente divertido... ...uso del humor constantemente... ...claro... ...claro... ...eso está bien... ...y... ...esto tiene muy buena línea... ...eh... ...muy buena línea... ...muy buena línea... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...es que no lo veo... ...muy bien... ...es que esos son pases... ...que son pases... ...que... ...que no entiendes... ...que... ...y lo de puntito... ...es posibilidad... ...yo soy un pase a alguien... ...o un pase al cuerpo... ...un pase al círculo... ...bueno... ...claro... ...consideramos... ...que eso lo tiene que repasar... ...lo tiene que repasar... ...vale... ...eh... ...bien... ...han puesto los S... ...está bien... ...pues venga... ...vamos a empezar... ...bueno... ...familia... ...familia... ...hoy... ...nos vamos a situar... ...en el Polígono de Irana... ...en el Manjaya... ...aquí... ...aquí... ...a dónde estamos... ...ahora... ...vamos... ...vamos... ...vamos a ser tres familias... ...que queremos luchar... ...eh... ...competir... ...por la... ...por la... ...por el poder que hay... ...en el poblado... ...en el Manjaya... ...vamos a ser los Cortés... ...los Heredia... ...y los Mayas... ...y ahora el Primo... ...va a continuar... ...con la aspiración... ...de la dinamidad del juego... ...ahí está... ...bueno... ...vamos a tener efectivamente... ...dos roles... ...vale... ...uno se van a dedicar... ...a defender las propiedades... ...y otro a... ...conseguirlas... ...conseguirlas... ...exactamente... ...correcto... ...y bueno... ...eh... ...y un equipo... ...de aquí... ...conseguir los objetos... ...y el equipo defendiendo... ...vale... ...la puntuación... ...bueno... ...la puntuación... ...como veis tenemos diversos materiales... ...desde los... ...caros... ...las... ...pelotas... ...las picas... ...y los coneos... ...vale... ...lo que más vale... ...que son las pelotas... ...tienen una puntuación... ...de 25 puntos... ...luego pasaríamos... ...por los... ...conos... ...que tienen una puntuación... ...de 15 puntos... Luego las picas que valen 10 puntos, y luego los aros que valen solo 5 puntos, ¿vale? El principal objetivo de la gente que quiere conseguir los objetos va a ser dejarla en la casa, ¿vale? En los 4 janitos que veis aquí, pues tenéis que dejar los objetos dentro. Si os dejáis los objetos fuera, ¿qué va a pasar? Pues que van a contar para el equipo contrario, ¿vale? O sea, que tenéis que intentar dejar los objetos dentro. ¿Qué pasa si nos pillan? Porque claro, hay un equipo que defiende, que se dedica a pillar al equipo contrario que al que roba, ¿vale? Por el equipo que defiende, cuando yo pillo a alguien, si a mí me han pillado, tengo que dejar objetos otra vez en su posición. Es decir, en el medio, ¿vale? Lo importante es no dejarlo por la pista, siempre en el medio. ¿Cómo lo pueden pillar? Pregúntelo. Ya, pues algo así, ¿eh? Pero cuando tiene un objeto en la mano. O sea, yo veo para el checo por ahí, ¿qué pasa? ¿Y para qué quiero pillar así no tiene un objeto, no? Vale, vale. Es así. Ahora, tenéis, hay que dejar también claro dentro de los equipos una función especial. A partir del minuto 5. A partir del minuto 5, duran 10 minutos cada ronda, son 3 rondas. A partir del minuto 5 va a entrar en acción el patriarca. Así que, cada equipo tiene que elegir de antemano su patriarca. ¿Vale? La función del patriarca. Nosotros le vamos a dar una pelota de goma espuma, no pistola. Pelotas de goma espuma. Objetivo del patriarca. Objetivo del patriarca. Objetivo del patriarca. Tratar de eliminar lanzando entre esos dos conos monajas que tenéis allí en el centro. ¿Vale? Tratar de lanzar la pelota desde ahí y darle a los payos que son los que están defendiendo el material. ¿Vale? Cuando tú, como payo, te dan, tienes que ir hacia el cono amarillo que es ir al final y volver a estar en juego. Entonces, ¿cómo anotos puntos? Muy sencillo. El equipo que mientras estás guardando los objetos, se quede con más objetos, con más puntuación, gana. ¿Me explico de verdad? Ah, sí. Y ahora el castigo. El castigo cuando te pillan siendo gitano, siendo el que roba, es darle con la pelota de goma espuma dentro de los aros. ¿Vale? Una vez estás metido, pues vuelve al juego. Hay un tío en Cazona para explicarlo. ¿Vale? Así que vamos a hacerlo de aquí. ¿No, primo? ¿Alguna duda? ¿Familia? ¿Quién quiere ser la postea? ¿Que se queda conmigo? Yo. Todo así. Yo quiero ser él. Si te sientes identificado, Alejandro, tú, pues ya está. Venga. Uno, al lado. Uno, dos. 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 Uno, dos, tres. ¿Por qué no habrán hecho el formulario actualizado? Vamos a arrancarlo. Sí, sí, sí. Vale, eh. Antes de ir. Hacerme luego con otra. Vale, vale. ¡Olé! ¡Nina! Y a lo mejor no han salido en mitad de la cámara. A ver. ¡Ahí ya! ¡No! El segundo. Un margen. Un margen. ¡ skysc nowadays! ¡No,Un,Un,Un. ¡Nina! Aplausos 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 Claro Y, como hacen diez minutos Cambiamos la cola Aplausos о Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, dos, tres, dos... Uno. Uno. África. Uno, tres. Uno. Uno. ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias, allá! ¡Más a dos! ¡Más a dos! ¡Ya ven! ¡Muy bien! 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 ¡Muy ¡Gracias! 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 ¡Sinco! ¡Knabia! 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 1 ¡Fuera! Juntos ¡Fuera! 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 ¡Paro serranidos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¿Cómo se debe estar lo pronto a esta Можно? ¿Fala? ¡Fala! 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 ¡Cuidado! ¿Por qué? ¡Misos habéis puesto delante! ¡Misos habéis puesto delante! ¡Misos habéis puesto delante! ¡Ey, cura! ¡Curra! CÁCCHO ¡Gracias! ¡Gracias!